Tommy, la voz más prístima de Chile, eres tú, güey, o sea, tú cantas y no se sabe. Estuve viendo algunos videos de cabros que cantan súper bien y que tratan de imitar siempre al Tommy, siempre tratan de imitar la voz, pero el problema para ellos es que la voz tuya, que te dio esa voz maravillosa, que la tienes vigente absolutamente. Estoy un agradecido de Dios yo de que me haya dado con una varita mágica y yo he podido cantar durante tantos años, porque yo llevo muchos, muchos años en esto. Yo empecé a los 18 años a trabajar en la música y ya tengo 77. O sea, ahora voy a cumplir un día más de 77 años.